¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así borrachito te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y así borrachito te entregué mi amor Esa cervecita que me la tomé Fueron los testigos de nuestro querer Esa cervecita que me la tomé Fueron los testigos de nuestro querer Cervecita amada Solo tú sabes la historia de nuestro amor A tu mamacita le voy a pedir Que me dé su hijita para mí no más A tu mamacita le voy a pedir Que me dé su hijita para mí no más Más efectivo que así Mañana o pasado yo también me iré Pero encargarita yo te dejaré Cuidado cholita que me pagues mal Todo el pueblo sabe que yo soy tu amor Suégrita cuídemela En sus manos le dejo Y pronto volveré Y tú mi amor Cuidadito me traiciones Para que aprendas mijito Ay, siqui, 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 siaca Durmiendo juntos, se saca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.